La primera parte, que son 2.2 kilómetros, si no me equivoco, empezando de Aldama, sí estuvo a cargo del municipio, esa obra ya está terminada. La parte subsecuente está a cargo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La misma situación, la misma inquietud nos han manifestado diversas personas y autoridades de ahí, de las comunidades. Sobre por qué no se ha terminado, nosotros preguntamos en obras públicas de aquí del municipio si ellos tenían algún dato o algún conocimiento de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nos comentan que es cosa por el cambio de administración y la asignación de presupuesto a nivel federal. Parte de la maquinaria, incluso por ahí, hace mucho estado todavía del contratista. Entonces aquí la situación es que se supone que sí van a reanudar la obra. Terminaron en diciembre, más o menos como cuando salen de vacaciones, por esa temporada, la segunda semana de diciembre, no han reanudado. Pero ya los presupuestos se están acomodando, ya se están etiquetando los dineros y yo pienso que no debe de pasar de marzo cuando ya le vuelvan a asignar recursos federales. ¡Gracias!